En esta etapa de la vida, tengo una experiencia, tengo que tomar una decisión, una decisión mía fue esta de trabajar en esta manera. Yo he estado viviendo, puedo informar que fue una decisión de que esperamos el cuerpo, lamentablemente, sin vida, que trabajó realmente bien, para mí muy bien, en conjunto, hacia el mismo tiempo que no veía esto, así que simplemente gracias, gracias a Puerto, a tu gente, gracias a vos, gracias a Christian, que no la veo, pero bueno, no tengo más nada que decir, así que creo que no, no le gusta aplaudir ni nada, porque me gusta mucho estar en la vida, por este trabajo, no lo sé, pero sin concentración, hicieron, creo que fue un buen trabajo, lo que fue 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 lo que fue.